Factorizaremos. A ver, ¿qué método aplicaremos? Vemos por acá que hay uno, dos, tres términos, ¿verdad? Parecería que se le puede aplicar el método de aspa simple. Ahora, para confirmar eso, veremos sus exponentes. Acá cuatro es el doble de este dos, ¿verdad? Listo. Cuando es el doble, ahí sí ya podemos intentar con aspa simple. A ver, descomponemos primero. No olvides que el que tenía la mitad en exponente va así al medio. A a la cuatro sería a elevado a la dos por a elevado a la dos. No olvides que acá los exponentes tienen que ser iguales y sumar lo que está por acá. Dos más dos, cuatro. Acá uno y uno, porque uno por uno es uno. Ahora, dos signos que multiplicados pede este más. Puede ser menos por menos o más por más. ¿Cuál elegimos? Ahora, vamos a ver qué sale así. Para eso se multiplica en diagonal. A elevado a la dos por más uno, sale más uno a elevado a la dos. Ahora la otra diagonal, esto. Igualito va a salir más uno a elevado a la dos. Más uno, más uno sería más dos a elevado a la dos, ¿verdad? Acá salió más dos, pero acá solamente había uno. ¿Qué hacemos? Entonces, acá tiene que haber un dos, pero para que haya un dos acá, tenemos que quitarle algo. Así, ¿verdad? Dos menos este uno es uno, lo que había originalmente invisible, ¿verdad? O sea, al colocar esto, el ejercicio no se ha modificado en nada. Sigue tal como era antes, ¿verdad? Aquí acá era uno. Dos menos uno, uno. Listo. Ahora acá, de frente, a elevado a la dos más uno, y acá entre paréntesis, la segunda fila. A elevado a la dos más uno también. Ah, ya, pero es lo mismo. Multiplicación de lo mismo es uno solo, pero con exponente dos, porque eran dos multiplicándose. Baja esto. Ya está. Ahora, vemos que está igualito que acá la fórmula. Tiene el resta y exponente dos. Listo. Entonces, se convierte en esto. Primero, a menos b, o sea, el primero menos el segundo. Acá el primero es esto, y le resto el segundo que está por acá. Ahora, de nuevo, lo que está acá adentro, que es a la dos más uno, pero ahora con el más, lo que está por acá. Listo. Esta sería la respuesta. También lo puedes ordenar. Acá pones el menos a, y al final, el término independiente. Acá también, solamente hay cosas de ordenar, y listo. Entonces, respuesta final. Esta es la factorización. Acá pones el menos al 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 menos al